Hoy yo me siento muy contento porque primero le doy gracias a papá Dios por darme la oportunidad de estar jugando en este torneo de la perfect game y aparte se le doy gracias también a mi papá que cada día sale a trabajar con esfuerzo para darme la oportunidad de participar en los torneos. El consejo es no hay dolor, no hay cansancio, mi mente tiene que estar positiva.